La presentación de los artistas La presentación de los artistas Y me parece fantástico Muy bien integrar más Todavía artistas A esta presentación Bien Yo en primer lugar Les voy a agradecer A todos los presentes Su presencia A los participantes A este lugar tan lindo Que nos ha sido otorgado Para esta muestra Gracias a la solicitud de Elena Beris Que ha hecho los contactos con las autoridades Del club que están allá sentaditas Bueno Tenía que estar presentado acá No importa Le agradecemos a ellos Y tengo más agradecimiento Porque hay mucha gente Que ha colaborado con esto En una situación muy difícil Hay gente joven en la sociedad Que está trabajando muy muy bien Al lado de algunos veteranos Con nosotros Están aprendiendo A ver el futuro De nuestra sociedad Por ejemplo Lito Mario Magalí Y Peña Bueno Y en fin Una serie de También socios Ya Con cierta trayectoria Que nos ha Arrimado sus experiencias Y por último Le voy a agradecer también A la coordinadora De esta muestra Que es Marta Monge Y a su esposo Roberto Que ha hecho Todo el traslado De las obras Ella como coordinadora Fue una de las principales Innovadoras De esta muestra Y le va a explicar En detalle Todo lo que significa Vamos conjuntamente Porque siempre Cada vez que estoy En una presentación De obra Me gusta Interactuar Con las personas Que vienen a ver Dichas obras Me gustaría Que alguien pudiese Decirme Que le significa La palabra Noveles O noveles ¿Quién me podría decir? Cecilia ¿Podrías decirme Que significa Para vos Noveles O noveles Para mí La palabra Noveles Le imprime Como un cierto Carácter De importancia También A la trayectoria De la persona Que se anima O de la persona Que no sé Si decir Se anima Más bien Más bien La persona Que tiene Ganas De poder expresar Y mostrar Lo que piensa Lo que siente O sea Es como Que le da Un aval importante Más allá Más allá De que la trayectoria Sea recién inicial Que recién Esté comenzando Sino que Es como una cosa Paso a paso De empezar Y llegar Y bueno Y experimentar Como también dice En la propuesta Ahí está La trayectoria Ahí está La significación De noveles La buscamos En el libro Un título Muy, muy lindo Entrar Y mezclar Investigar Analizar Y sacar Conclusiones ¿Trayecto? ¿Matías? ¿Qué es un trayecto? Un recorrido Un recorrido Gracias Mercedes Es un inicio Y un final ¿Y percepción? Sí Sí Percepción Sí Sí, se percibe A través de todos Los sentidos O sea A través de Lo visual A través del tacto Del olfato Por eso La obra en sí Tiene O sea Nos llega Desde distintos lugares Uno la percibe Y percibe También el entorno Y percibe La calidez Lo que pueda llegar A transmitir Más allá de También de Lo que la persona Quiera Llegar a significar O sea La percepción De cada uno Siempre va a ser Individual Exacto Es una percepción 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 Sensación interior Que resulta De la impresión material Hecha En nuestros sentidos Por supuesto La percepción Parte Exclusivamente De nuestros sentidos Todos estos términos Conforman A un artista Plástico Novísimo Como todos Estos hacedores De arte Que hoy se presentan Y nos muestran Sus obras En este salón Lamento Ustedes bien saben Los que lo han leído Les comento Primero Que el jurado Fue compuesto Por tres artistas Plásticos Dos muy consagrados De la ciudad De Rosario ¿Quiénes son? Manuel Martínez Norma Orales Y Raquel Raquel Marguerra Ellos dictaminaron Los premios Y ahora vamos a entregarlos El primer premio Responde a Fernando García Almonacil Leonor D'Amato Sí, está bien Tercer premio Gonzalo Cárdenas Primera mención Elena Griggs Segunda mención Marcelo Cobb No está No está, no está Alguien que lo reciba Su nombre No Tercera mención Romina Gagliano Y la mención especial Del jurado Nadia Mengosi Menegosi 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 También las felicitaciones Gracias En la sociedad De artistas Plásticos va a ser la exposición Ostentación Artística II que están los requisitos sobre esta mesa el que quiera participar no lees va a ser el día 26 de octubre la inauguración así que bueno, está explicado de qué se trata ¿por qué no va a avisar?